Bueno, ya usted lo mencionó un tema al que íbamos a llegar y es esa cercanía con el Joey. El Joey que partió más temprano de lo que todo el mundo imaginaba en medio de unas controversias familiares y personales muy dolorosas, con muchos quebrantos en su salud, pero hablemos de lo más importante en este momento, su legado, el paso que seguramente marcó también en su vida, en la historia musical de nuestro país, Checo. Sí, no, Joey se nos fue temprano, un hermano mayor, una persona a la cual le aprendí mucho, yo estaba apenas haciendo presentaciones como aficionado, cuando en Barranquilla existía una orquesta, la diferencia es que no duró mucho porque el Joey nos vio, él se había quedado sin orquesta, y dijo que nosotros lo acompañáramos en sus presentaciones, fue allí donde empezó ya mi relación de amistad con Joey Arroyo, estamos hablando de 27 años atrás, hice coro en su orquesta durante dos años, luego yo me fui a una orquesta llamada La Renovación, él me apoyó mucho, me aconsejaba, yo estuve en La Renovación con Juan Piña, acá en Medellín, Grupo Star, José Ito Martín, Adolfo Echeverría, luego cuando Hugo Molinares me lleva a grabar Morinita Caribeño y mi pequeña Natalí, decido hacer mi propia orquesta, se lo comenté a él, fue una persona sin egoísmo, la verdad que yo admiro al Joey como artista, como ser humano, como todo, lástima su vida trágica y el tantos contratiempos, que bueno, él es un ser humano como cualquier otro, pero una persona, el artista que yo he visto sin egoísmo, más grande del país, sin egoísmo, colaborador, me aconsejaba mucho, decía que mi timbre ojo era muy bonito, pero que tenía que fortalecerlo, que me faltaba precisión en la afinación, me dio ejercicios para fortalecer la voz, me ayudaba con Chelito de Castro a mejorar la afinación y mira tú, el hombre se nos fue temprano, en los últimos años de su vida no pude compartir mucho con él por los problemas que todo el mundo sabe de la esposa que lo apartó de todo el mundo y hoy en día eso es un tema ya de caso aparte, pero guardo un recuerdo muy bonito de él como ser humano, muy noble, muy leal, un ejemplo de humildad, de sencillez, sin egoísmo y que al cual todos los artistas colombianos tenemos que quitarnos el sombrero, rendirle pleitesía y bueno, que descanse en paz y gracias al Joe por tanta música y tantas cosas bonitas que nos dejó a nombre de Colombia, Colombia es reconocida en el mundo no solamente por Shakira sino por Joe Arroyo. Es verdad, bueno Checo y hablando un poquito también de eso, lo que vos decís y precisamente llevando esa conversación a los que escuchamos y leíamos el lunes en el periódico del tiempo, usted también comentaba acerca de por qué también se había perdido Joe Arroyo un poquito de la gente, de los amigos, fue tan cierto eso de la lejanía que no permitía tener la esposa de sus amigos, de sus verdaderos amigos. Te voy a hablar de mi caso, para mí ha sido todo un misterio desde que apareció la señora esta que no quiero ni nombrar, fue todo un misterio, él tuvo una separación dolorosa y fue una cosa intempestiva que le dolió hasta todo Colombia cuando él se separa de Mari y Mari ha sido su guía, Mari a pesar de que su primer amor fue a Adele y tuvo dos niñas con ella, cuando él conoce a Mari empieza su bonanza musical, empieza su musa a trabajar, se le irradiaba felicidad, se le veía tranquilidad, fue su mejor momento a pesar de que cuando conoció a Mari estaba en la mala y por eso yo valoro a esa mujer, porque lo conocía en la mala, sin dinero, maravilloso, flaco, ojeroso y cansado y ella, pero con muchas ilusiones y él a punta de mentiras la conquistó porque un día le dije, veis tú, ¿cómo te fijaste en el viejo? No, es que él me decía que tenía plata, que tenía un Mercedes y que él era una persona tal, que se iba a poner bonito porque él estaba bastante descuidado en la época en que yo era corista de él y que conocía a Mari, estaba bastante descuidado y no me da pena decirlo y él tampoco, yo le prestaba ropa, me le prestaba platica y el hombre al lado de Mari empezó su tranquilidad, la vista, en la mirada se irradiaba alegría. Cuando el amor llega. Eso, el amor es fundamental en la vida de cualquier artista. Se fueron a vivir juntos, él dejó a Adela, Adela inclusive amenazó a Mari, me amenazó a mí, llegó a ser apuñaleada Mari por Adela después de una presentación, Mari estuvo en la clínica, después de eso el yo decidió quedarse con Mari, se fueron a vivir a un barrio de Barranquilla allá en el Paraíso, en una casa chiquitica, en un apartamentico ahí, y ahí empezó él a componer, empezó a grabar, a pegar, fue cuando vino la rebelión, fue cuando vino a mi Dios todo le debo, echó pa'lante, empezó una bonanza de música en el sello disco fuente, pero yo ya pertenecía a otra orquesta, pero en su parte sentimental se disparó, irradiaba amor, alegría, económicamente Mari lo asesoraba mucho espiritualmente con sus colegas, con sus amigos, con la prensa, era una persona, tú buscabas el yo, en la época de Mari siempre estaba dispuesto para entrevistas, para grabaciones, bien vestido, bonanza musical, bonanza económica, y bueno, tuvieron contratiempos, Mari es una persona muy reservada, ella dice que cometió un error, no aguantó la situación, la cosa se le salió a las manos, decidieron separarse, pero le dio mucho más duro a yo que a la misma Mari, y fue cuando él en su soledad, uno tiene la mala costumbre, no creo que los artistas, sino todos los seres humanos, hombres, tenemos la mala costumbre, cuando terminamos una relación, se nos da por despilfarar dinero, tomar tragos, buscar mujeres, escape, y en ese escape cayó en malas manos, y por decirte algo, yo he tenido tres experiencias sentimentales, uno cuando termina una relación tiene que tomarse un tiempo, y no desordenarse, sino pensar en uno, ser egoísta, componer, cantar, dedicarse a la vida espiritual, y después, de las mujeres que tú conozcas, hacer una buena elección, yo pienso que él en su falta de carácter, en su locura, se precipitó y no hizo una buena elección, tan mala fue la elección que lo llevó a la muerte, mira tú, no volvió a pegar, porque él sí grababa, pero no volvió a pegar, se fue alejando de los escenarios, físicamente se fue deteriorando, su voz no era igual, yo estuve el 18 de junio en Bogotá en su última presentación alternando con él, y me dieron ganas de llorar cuando veía yo el rollo allí, tremendo ídolo, tremendo monstruo, que no podía, así, yo estaba allá, yo había atado y me hacía así con el dedito que lo ayudara, cuando estaba en Tareno me dijo ayúdame, me tocó cantar tres, cuatro canciones con él, porque no podía, me dio una, como tristeza, como depresión, me dio una cosa horrible, y es imposible que yo haya visto un ser tan grande y verlo en su final así, inclusive económicamente, él quedó con unas deudas, problemas con sus hijas, le quitaron, hicieron firmar un contrato allí, y la señora esta, todo extraño, donde la hija, la hija de Aston Maris recibió trimestralmente su, fue una cláusula, su mesada de los derechos de autor, yo cuando me, de mi primer matrimonio tuve dos hijos, y hay una cláusula donde a ti te imponen una mesada, a ella le llegaba eso trimestralmente, de un día para otro dejaron de recibirla, fueron a Saico, resulta que la tipa le hizo firmar un contrato donde le cedía todos los derechos o regalías a ella, hay un contrato donde armaron una empresa, en caso de muerte, todo quedaba el nombre de ella y de su familia, son unas cosas absurdas, que yo creo que... ¿Cuándo se firmó ese contrato? ¿Cuántos días antes? Unos meses antes, unos meses antes. O sea, la empresa se creó meses antes, después de esta mañana. O sea, una cosa demasiado, vendió apartamentos en Cartagena, vendió cosas... Demasiado orquestado, ¿no? No, una cosa demasiado... Caneado, diría. Una cosa muy evidente y muy premeditada, entonces en estos momentos inclusive hay abogados, libremente, de Cali, de Barranquilla, de Cartagena, de Bogotá, que se han ofrecido para llevar el caso, porque eso es para demanda, para tutelas, para todo. Bueno, gracias a Dios, hay apoyo, las niñas están rodeadas de sus amigos, abogados, y en estos momentos se está llegando una lucha para que ella no salga del país, porque están de todo eso a volar. Es que yo le... Vea, yo le había dicho eso a mi esposo, yo leía a mi esposo, vea, esa mujer se tiene que perder no solamente de la costa, sino del país, porque no la van a matar, la gente enfurecida e indignada por todo lo que se ha conocido. Mira, yo me quedé impresionado como cuando Mari entró al cementerio de Barranquilla, la gente gritaba, Mari, Mari, y la gente, el pueblo, el pueblo que estaba allí, miles, y cientos de miles de personas, que ella era del pueblo, que ella era su verde, ahora, o sea, la gente está empapada del tema, pero al 200%. Saben la verdad, mejor dicho. Saben la verdad del yoe. Y en este momento hay procesos, ya se empezaron a reunir abogados, la idea es que haya justicia, que se aclare todo, porque parece que hubo usurpación de los derechos de las niñas, hubo abuso de autoridad, hubo hasta secuestro, hay un delito de estafa también, llegó un contrato a las manos de la prensa, firmado el primero de julio, por ella y su manager, recibieron no sé cuántos millones, y él estaba en cuidados intensivos el 27 de junio. O sea, una cantidad de cosas que tú empiezas a reflexionar y atar caos, y fue una cosa de delito, una cosa que merece que se haga justicia, y esperemos que tenga un final feliz, a pesar de que el yoe se nos fue, por lo menos haya justicia en este caso de las niñas de yo. Pues esto de pronto suena un poco como morboso, pero es que me causa curiosidad, porque cuando llegó Mari, pues la gente la apreciaba, la aclamaba, y qué pasó cuando llegó ella, cómo fue la situación, cómo apareció, cómo hizo. Yo en la clínica, en el saico, en la catedral, en ningún momento la vi, y las poquitas veces que la vi fue como protegida, como mascoltada, o sea, temiendo, porque es que el público, el monstruo de mi cabeza es delicado, y la gente tiene... La masa, se enloquece. Y inclusive hubo que contratar muchos policías, no solamente por el caso de ella, sino porque el yoe era un ídolo, y se le salieron las manos a la gente que iba llevando el féretro, la gente lo quiso cargar, lo quiso llevar a pie de la catedral al cementerio, que son 8 kilómetros, el doble de la batalla de Flores de Arranquilla, y el yoe fue tan centurión de la noche que le enterraron casi a medianoche, desde las 12 del día que empezó un espectáculo ahí frente a la catedral donde canté yo, cantó Juan Carlos Coronel, tocó su orquesta, hubo muchos artistas invitados, lo despedimos con llanto pero con alegría a la vez.